Hola amigos, hoy quería contarles que la Antártida fue una vez una tierra de fuego y no de hielo. El carbón recuperado en una excavación en el continente sur muestra que la región no se salvó de un momento que los científicos llaman el mundo de los superincendios. Imaginen los bosques de la Patagonia chilena, húmedos y fríos, con densas araucarias y otras coníferas resistentes. Pero ahora, imaginenlo con dinosaurios caminando y en llamas. Así era la Antártida hace unos 75 millones de años, durante el periodo Cretácico. Una era conocida por los investigadores como un mundo de superfuego. Un artículo que fue publicado en una revista especializada en las regiones polares por Flaviana Jorge de Lima, de la Universidad Federal de Pernambuco y otros científicos de Brasil, demostró que estas conflagraciones no perdonaron a ningún continente, inclusive este, que hoy es conocido por un clima seco e inhóspito y en gran parte libre de vegetación. Aunque la investigación sobre incendios forestales prehistóricos, propiamente llamados paliofuegos, se realizó durante décadas, gran parte de ella se concentró en el hemisferio norte. La Antártida fue considerada siempre como una región sin grandes incendios, pero esto cambió. Hay un grupo de investigadores de todo el mundo que buscan pruebas de incendios que ardieron entre 60 y 300 millones de años atrás. Es realmente interesante para nosotros porque ahora estamos mostrando que no solo el hemisferio norte estaba ardiendo, sino también el hemisferio sur. Esto fue algo global. Los científicos pueden encontrar evidencia de paliofuegos estudiando anillos de árboles carbonizados, analizando sedimentos en lagos antiguos o examinando moléculas en carbón fosilizado. Para este artículo, los investigadores analizaron carbón extraído en sedimentos de la isla James Ross de la Antártida en los años 2015 y 2016. Este carbón, a primera vista, no es nada especial. Si uno hace una barbacoa, obtiene el mismo tipo de material. Pero el equipo utilizó software de imágenes y microscopía electrónica de barrido para analizar estos trozos brillantes. Encontraron algo bien interesante, mucho más que los restos de una comida al aire libre. Eran células homogeneizadas y un patrón con agujeros que demostraba que estos fósiles comenzaron sus vidas como plantas antiguas. Usando el carbón es posible comprender un poco mejor el escenario del incendio que ocurrió hace 75 millones de años. Con técnicas cada vez más sofisticadas, los científicos pueden reconstruir ecosistemas antiguos y patrones de fuego con una precisión creciente. Los marcadores moleculares en el carbón vegetal pueden decirle a los científicos qué tipo de vegetación se quemó. En el año 2010, los investigadores de la isla Rey Jorge reunieron por primera vez pruebas de que los incendios forestales antiguos no perdonaron a la Antártida. Pero las muestras de esa expedición estaban muy mal conservadas. Y los investigadores solo pudieron especular que el carbón provenía de un árbol conífero. Los investigadores hicieron una evaluación más precisa de estos nuevos restos carbonizados, ya que sospechan que provienen de una araucaria, una antigua familia de coníferas. Para los investigadores de los paliofuegos, la próxima gran pregunta sobre estos incendios antiguos se refiere a las causas. El periodo Cretácico estuvo marcado por extinciones masivas, cantidades fluctuantes de oxígeno en la atmósfera y cambios en la cantidad de vegetación que cubría el planeta. ¿Los incendios provocaron estos cambios o los cambios provocaron los incendios? Comprender este mundo de superincendios ayuda a los investigadores a desarrollar modelos para periodos de rápidos cambios ecológicos y un número creciente de incendios como ahora. Cuanto más sepamos sobre el pasado y los vínculos entre el ecosistema y el clima, mejor preparados estaremos para el futuro. De alguna manera, la era en que vivimos los humanos no se puede comparar con el Cretácico. La Antártida, esta notable región de latitudes altas, era cálida, boscosa, sin hielo y propensa a las llamas, una dirección en la que podríamos estar moviéndonos. Por supuesto, esto fue hace millones de años, pero ahora tenemos un conductor. Somos el conductor. Hoy en día, los humanos incendian todo. Caso en cuestión, en el año 2018, los investigadores trasladaron estas muestras de carbón del Museo Nacional de Brasil a un laboratorio diferente. Unos meses después, el museo se incendió y el país perdió innumerables reliquias. Y ya que estamos hablando de regiones cercanas a los polos, no es nada habitual encontrar fósiles de dinosaurios en Groenlandia, por lo que el hallazgo de restos de esta clase y su identificación definitiva resultan llamativos. Una nueva especie fue descubierta gracias a fósiles de dinosaurios encontrados en Groenlandia. Ejemplares del dinosaurio de dos patas, Isis Saanek, vivieron hace unos 214 millones de años en lo que hoy es Groenlandia. En esa época, el continente Pangea se fragmentaba y comenzaba a formarse el Océano Atlántico. Isis Saanek era un herbívoro de tamaño medio con cuello largo, predecesor de los aurópodos, los animales terrestres más grandes que han existido. Este estudio, que culminó en el descubrimiento de una nueva especie, fue realizado por especialistas de Portugal, Dinamarca y Alemania. Los primeros restos de esta especie de dinosaurio fueron dos cráneos bien conservados, desenterrados en 1994 en Groenlandia Oriental, por paleontólogos de la Universidad de Harvard de Estados Unidos. En un principio se creyó que uno de los especímenes era de un Plateosaurus, un conocido dinosaurio de cuello largo que vivió en Alemania, Francia y Suiza durante el periodo Triásico. El equipo internacional escaneó los huesos con microtomografía computarizada y esto permitió crear modelos digitales en 3D de estructuras internas y de los huesos todavía cubiertos por sedimentos. Los dos cráneos de la nueva especie proceden de un individuo inmaduro y de otro casi adulto. Aparte del tamaño, las diferencias en la estructura ósea entre uno y otro son menores y solamente tienen que ver con proporciones. El nuevo dinosaurio de Groenlandia es diferente de los demás sauropodomorfos descubiertos hasta ahora, aunque tiene similitudes con dinosaurios encontrados en Brasil como Macrolium y el Unaisaurus, que son casi 15 millones de años más antiguos. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre fósiles encontrados en regiones polares. Si les gustó, los espero otro día. Un fuerte abrazo.